Muy buenos días a todos los presentes y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Nuevamente, la situación pandémica nos obliga a adaptarnos a una modalidad virtual. En este día particularmente especial, decidimos brindar homenaje a nuestros héroes. Hace hoy 39 años, las tropas argentinas desembarcaban en las Islas Malvinas, con el propósito de recuperar aquellas tierras usurpadas por los ingleses. En esta decisión, se vieron involucrados miles de familias argentinas, castigando el futuro de jóvenes que con honor y orgullo defendieron los intereses de nuestro pueblo. Hoy se encuentran presentes aquellos jóvenes que algún día tuvieron la valentía de dejar todo y partieron a una guerra colmados de incertidumbre. Se encuentran con nosotros familiares del soldado caído en combate, Ricardo Leonel Pineda, los señores veteranos de guerra, Miguel Ángel Potes, Miguel Ángel Rosales, Toribio Sosa y Juan Caliani, acompañados por sus seres queridos. También rendimos homenaje hoy al señor veterano de guerra, Héctor Omar García, que por cuestiones personales no se hizo aquí presente. Nos acompañan en este acto el secretario de gobierno, Alejandro Sánchez, la directora de educación y cultura, Josefina Laite, la consejera escolar, Claudia Iglesias, y el concejal, Nahuel Mitelbach. Para dar inicio formal a este acto, invitamos a los señores veteranos de guerra, Juan Caliani, Toribio Sosa, Miguel Ángel Potes y Miguel Ángel Rosales, a izar la bandera nacional. Juan Caliani, Toribio Sosa, Miguel Ángel Potes y Miguel Ángel Potes y Miguel Ángel Potes y Miguel Ángel Potes y Miguel Ángel Potes, Puedo triunfar, azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Así en el alta, aurora y radial, punta de flecha, el labio rostro imita, y forma estela al purpurado cuello, el ala español, el águila es bandera. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. A continuación, entonaremos las fotografías del himno nacional argentino, sintiendo con respeto cada una de las palabras que nos representan. La bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. La bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. La bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. La bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. La bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. La bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. La bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. La bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. La bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. La bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. La bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. La bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. La bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. La bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Seguidamente invitamos a los presentes a cantar la marcha de Malvinas Tras su banto de neblinas no las hemos de olvidar Las Malvinas argentinas clama el viento y ruge el mar Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar Pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar Por ausente y por vencido bajo extraño pabellón Ningún suelo más querido de la patria en la extensión ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal Las Malvinas argentinas en dominio ya inmortal Y ante el sol de nuestro emblema pura nítida y triunfal Brilló patria en tu diadema la perdida perla austral Brilló patria en tu diadema la perdida perla austral Brilló patria en tu diadema la perdida perla austral Brilló patria en tu diadema la perdida perla austral Brilló patria en tu diadema la perdida perla austral A continuación, la directora de educación y cultura, Josefina Laite, dirigirá unas palabras a los presentes Bueno, buenos días a todos En primer lugar les quiero dejar el saludo de Calixto Que hoy no se encuentra presente Pero me pidió que dejara el reconocimiento a todos ustedes Es muy difícil para mí poner en palabras lo que es un 2 de abril Porque soy de la generación nacida después de la dictadura Después de la guerra de Malvinas y nacida en democracia Por lo tanto no viví el ambiente de la guerra Y todo lo que sé fue por haber escuchado y haber leído Lo que sí recuerdo es que cuando iba a la escuela Estos hombres a quienes hoy rendimos homenaje Iban a contarnos su experiencia Cuando era chica era difícil entender y creer Que en el momento de ir a la guerra Eran apenas más grandes que yo Y hayan tenido que transitar tanto dolor Uno crece Y en la vida suceden diferentes cosas Algunas lindas Otras no tanto Uno vive situaciones de alegría Felicidad Pero también de sufrimiento Y dolor Pero estoy segura que ninguna Se compara con lo que ustedes El flaco Y el soldado Pineda Tuvieron que vivir Sé que como ciudadana Estoy en deuda con cada uno Y que como nación Jamás podremos darle El reconocimiento que merecen El dolor y el sufrimiento Que pasaron al vivir El momento oscuro Al que lo sometieron Es irremediable Pero por eso Puedo decirles hoy Que los admiro profundamente Porque cada uno de ustedes Además de haber sido afortunados Por volver con vida Tuvieron el valor Y la fortaleza Para reinventarse Reformularon sus vidas Crecieron Evolucionaron Y siguen hoy Con la frente En alto Todos supieron Formar sus familias Y seguir sorteando Cada uno de los obstáculos Que se les fueron presentando Para mí Claramente ustedes son Verdaderos héroes A quienes además Les tengo un cariño especial Gracias por haber tenido La valía Y la hombría De enfrentar la guerra Sin haber tenido Ni siquiera La posibilidad de elegir Gracias a sus familias Por haberlos contenido Y acompañado En el duro proceso De reconstruir su vida Gracias por haber vuelto Y por haber priorizado A la patria Por ante la vida De ustedes Les dejo un saludo especial A todos los familiares Del soldado Ameguinense caído A quien desafortunadamente Muchos No pudimos conocer No hay palabras No hay palabras No hay palabras que alcancen Para acompañarlos En el dolor Que deben haber sufrido Por su pérdida Gracias nuevamente A todos Por haber defendido Nuestra patria Y el más profundo Reconocimiento A cada veterano De Malvinas Un héroe No muere En el campo De batalla Muere Cuando el pueblo Los deja De recordar Invitamos A la familia Del soldado Ricardo Leónel Pirieda A recibir Un recordatorio De manos De las autoridades Presentes Gracias Gracias A continuación Recibirán Un reconocimiento Los señores Veteranos de guerra Juan Caliani Toribio Sosa Miguel Ángel Rosales Miguel Ángel Potes Gracias 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 Tal como decía Julio Cortázar Las palabras Nunca alcanzan Cuando lo que hay que decir Desborda el alma Es por ello Que en este día Sabemos que no habrá Palabras suficientes Para reconocer El valor De nuestros héroes Dejamos así Sembrada Con este humilde acto La semilla Para que cada ciudadano Desde el lugar Donde se encuentre Puedan En este día Pensar Recordar Y reconocer A cada veterano De guerra De Malvinas A continuación Y para dar Por finalizado Este acto Despedimos A los presentes Y compartimos Con ustedes Un video Homenaje A nuestros queridos Veteranos de Malvinas Hoy se recuerda Una fecha Una fecha De profunda Sensibilidad Para todos Los argentinos Un 2 de abril De 1982 Tropas argentinas Desembarcaron En las Islas Malvinas Con el fin De recuperar Su soberanía Esta guerra Injusta E innecesaria Dejó un gran Sufrimiento En el pueblo Argentino Marcando a fuego A miles De familias A Meguino No fue la excepción Por ello hoy Rendimos este humilde Homenaje A nuestros héroes Es mucho dolor Lo que se siente En una fecha Así Pero También está De que es un Un orgullo Para mí Es hermoso Tener a alguien Un héroe Para mí Mi papá Es lucha Desinteresada Para mí Significa Patriotismo Sacrificio Un héroe Es un acto Generoso De valentía Es una mezcla De sensaciones Una mezcla De sentimientos Que a todo esto Lleva A tener Doble mérito Es un orgullo Que mi papá Ya ha sido Un héroe de la guerra Que con Solamente 18 años Ir a una guerra No ha sido Nada fácil Pero Hoy por hoy Puedo decir Que estoy orgullosa De tener el papá Que tengo El 2 de abril Es una fecha Donde recordamos La lucha De nuestro papá Por defender la patria Ellos siendo tan jóvenes Pusieron el pecho Por el país Y pelearon por nosotros Hoy siguen luchando Por sus derechos Y son nuestro ejemplo A seguir Son nuestros héroes Cada 2 de abril En casa Se escuchan historias Relacionadas Con la guerra Y Y el recuerdo Siempre se hace presente Para mí son Los reinventores De Malvinas Porque pudieron Formar Una nueva vida Yo siempre pido Memoria Respeto Porque Ellos fueron Y ellos se jugaron Por nuestra bandera Por nuestro país Fomentemos En las generaciones Nuevas Esta memoria En esto Y en todo Siempre es bueno Tener memoria Cada 2 de abril Para todos nosotros A medida que vamos creciendo Vamos dándonos cuenta Y viendo el significado De lo valioso Que es poder tener Una persona Que no solamente Combatió la guerra Sino Que a nivel representativo Para defender nuestra patria Nos deja grandes valores Por eso Es un privilegio Homenajearlos Hoy en día A los que están Y a los que no están Cada 2 de abril Así es Víjosa De vos Papi Te tira Mucho stiffness Parte differs Lento вс Lento Lin Lento Luni Lento 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 Dos Lento 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 Clen Lento En Du Lento El